Este viernes ha arrancado en Teruel el simposio de la Sociedad Española de Estudios Árabes, que se celebrará hasta el domingo. Más de 30 investigadores están participando en este encuentro en el que el arte mudéjar y los moriscos serán los principales temas a tratar. El concurso de promoción de jóvenes investigadores es uno de los puntos destacados del programa.